6 con 29 minutos, 17 grados en la temperatura, así iniciamos las primeras horas de este sábado, un fin de semana que es muy tranquilo, al menos meteorológicamente porque las condiciones de tiempo estable se mantienen al menos en esta región que es la porción del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Del otro lado, en el noroeste, sí hay por ahí, se prevé el ingreso de un frente frío que sí va a lograr reducir las temperaturas y que puede dejar incluso alguna posibilidad de lluvia para Sonora, Chihuahua en las próximas horas. Y ahora que hablamos de lluvia, justo se van a registrar hacia la zona del sureste del país, en donde es por efectos de ETA, el huracán ese tan importante del cual hablamos a lo largo de la semana que vamos terminando y que fue un huracán importante que impactó ahí a Nicaragua y a la región de Centroamérica y el resto de los países, Nicaragua, Honduras, Belice y de forma indirecta, tanto en Costa Rica como hacia el sureste de este país, es en donde como hace algunos minutos ya habíamos escuchado, ha dejado pues inundaciones, el desbordamiento de ríos y las lluvias que van a ser todavía importantes en el transcurso de las próximas horas, pero el resto del país se mantiene muy estable, aunque es necesario conocer esa información en relación a las condiciones meteorológicas que se estiman pues de manera general en territorio mexicano. En lo local la temperatura es de 17 grados hasta este momento, es una mañana agradable, no es tan fresca, los valores de temperatura no son tan extremos, ni es tan fresco, ni va a ser tan caluroso por la tarde, el cielo soleado y llegamos a los 28 grados hoy por la tarde, el viento se mantiene en calma y por supuesto que con ese pronóstico o esta descripción descartamos lluvias, para la noche cerramos el día con 21 la temperatura y entonces será un ambiente muy agradable, continuará el cielo registrando, solo escasa nubosidad y sigue el viento en calma, así se extiende el pronóstico para las próximas 24 y hasta 48 horas, incluso la semana que entra es de lunes y hasta el próximo viernes cuando las temperaturas pueden marcar promedios de 30 a 32 grados, hoy por ejemplo pues ya hemos alcanzado los 28 grados o estamos por alcanzarlos, mañana serán 29 para la tarde y a partir de lunes y por lo menos hasta el próximo fin de semana serán promedios de 30 y hasta los 32 grados, tardes calurosas, bajo cielo soleado al amanecer, pues habrá que aprovechar estas mañanas cuando pues insisto no se van a registrar temperaturas extremas, por las mañanas serán 17, 19 o hasta los 20 grados en el comienzo del próximo fin de semana, así que será una semana muy estable en las condiciones locales, no esperamos un frente frío y las condiciones pues de estabilidad hay que aprovecharlas porque pues es importante mencionar que estos 17, 19 grados no serán, no dejarán un ambiente tan fresco sino mañanas muy agradables, ese es el pronóstico a mediano plazo para los siguientes 5 días, el resto del noreste del país, Tamaulipas, la temperatura en aumento hoy comienzan con 16 grados que es muy similar al ambiente local, la tarde se prevén los 29 grados, hacia Ciudad Victoria un grado arriba esperando que se mantenga a condiciones de cielo soleado, mientras que en el estado de Coahuila sobre todo hacia la región sureste y en Saltillo particularmente pues las mañanas si ya son frías, 8 grados por ejemplo para comenzar esta mañana y para la tarde si hay una mejoría pero estarán alcanzando nada más los 23 grados de temperatura máxima, es el recorrido en la información del pronóstico del tiempo para el noreste del país, en el resto de Nuevo León los municipios hoy o algunos sectores con temperaturas más bien frías durante esta mañana es Galeana por ejemplo, con 7 grados que es ambiente frío, de ahí que Montemorelo registra 14 grados, 15 para Cadereyta, similar para China, incluso para Linares con 16 grados para comenzar la mañana y hacia la parte norte a Nahuac, Sabinas, Hidalgo, 15, 16 grados, más tarde casi el doble llegando en promedio a los 30 grados, pero desde el norte centro y hasta el sur de este estado, nada de lluvia y el viento se mantiene en calma así que aprovechen y disfruten de ser posible en casa de este fin de semana que va comenzando. Yo regreso en próximos minutos con más información, son las 6 con 33 minutos, sigue la temperatura en 17 grados, continuamos.